Cierra la boca. Hola, buenos días. Mi nombre es Rowan. Yo tengo una pregunta, no sé, ¿qué es fotosíntesis? ¿Cuánto significa la luz del sol y síntesis significa una dimensión de cosas? ¿Cuánto significa la luz del sol y síntesis? ¿Cuánto significa la luz del sol y síntesis? Photosynthesis Las caíces absorben Menos de la leche de agua El mantenimiento de las nubes Otrovescita y lembra Otrovescita y lembra Otrovescita y lembra Photosynthesis 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 Y así los de cargamos en el decoro de las estomas, se juntan con un alba y se forman azúcar, y se forman azúcar, y se forman azúcar. Phontosynthesis, phontosynthesis, phónton, phónton, phóntosynthesis. Phontosynthesis, phónton, 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 phónt Gracias.